¡Ana, na, na! ¡Ana, na, na! ¡Ana, na, na, na! ¡Qué año! ¡Qué clase año! Este 2016 fue de pura intensidad Unos la pasaron bien y otros la pasaron mal Fue un año de mucha historia, eso no se ha de negar Y hoy yo canto unos sucesos Que jamás se han de olvidar ¡Qué año! ¡Qué clase año! Cogieron al Chapo, Ricky Martin se va a casar Y Teresa de Calcuta es una santa de clara Indie Flow en Bellas Artes con Cannabis Medicinal Y Ogama se fue pa' Cuba, pero no liberó a Oscar Anaudio en fango a todo el mundo Adriana triunfó en ping-pong Teatro breve cumplió 10 años Y batripeamos con el apagón El chica nos puso el gorrito Powerball en Bayamón El terrorismo llegó a la disco ¿Y en serio que Trump ganó? Al carete, al carete Se lo robó ¡Qué año! ¡Qué clase año! Mónica nos trajo el oro El Reino Unido, Brexit Empeñó en la Resistencia Y en Colombia murió el fútbol Primera mi mundo boricua Como desde el 72 En Uber llegó la Junta Y salió mi Facedón Prince Juan Gabriel David Bowie Cari Fisher y su mamá El profesor Jirafales Se fueron pa' no regresar Leonar con Imael Quintana Alan Rickman, Mohamed Ali El Inhorti y Fidel Castro Pero Don Francisco sigue ahí ¡Qué año! ¡Qué clase año! Como si esto fuera poco Pa' acabar de fastidiar Un tiroteo en plaza Ahora se acaba de formar Te quedan poquitas horas Y yo acabo de afirmar 2016, querido Tú te tienes que acabar Antes que acabes conmigo Tú te tienes que acabar ¡Qué año salado! ¡Sabe pa' ya! ¡Sabe pa' ya! Tú te tienes que acabar Y del cambio del gobierno Tú te tienes que acabar De eso mejor ni hablar Tú te tienes que acabar Pa' el panteón de los años Que tú te bajas Tú te tienes que acabar Y que de ahí no miras pa' atrás Tú te tienes que acabar Pero saque fase 2 Tú te tienes que acabar Tú sabes que está a la venta ya Tú te tienes que acabar Tú te tienes que acabar